Hola, bienvenidos a Encomo. En este vídeo os voy a enseñar a hacer unos pequeños dardos para poder lanzar como si fuera una cervatana. Para esto vamos a necesitar una cuerda de estas típicas de zapato con la punta envuelta en un plástico, un alfiler, tijeras y en este caso yo voy a usar como cervatana un bolivink. Podéis usar cualquier otro tubo por donde entre perfectamente el proyectil y lo podéis usar. En este caso debo usar este bolivink que lo puedes desmontar y lo volverá a montar y no habrá ningún problema. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es cortar aproximadamente la cuerda a esta altura, ¿vale? Más o menos. Cortamos a esta altura y esto de aquí lo quitamos y ahora esto con paciencia lo vamos a tener que ir soltando hasta formar todo de cuerdas, ¿vale? Vamos a hacerlo. Muy bien, en este caso ya estaremos, ¿vale? Más o menos. Cortamos a esta altura y esto de aquí lo quitamos. Siempre es mejor casi que lo hagáis un poco más largo, ¿vale? Y si creéis que luego tenéis que cortar podéis siempre ir cortando. Si lo hacéis demasiado corto luego ya no podréis rectificarlo. Así que bueno, yo creo que tiene la medida una medida adecuada, ¿vale? Podríais hacerlo incluso un poquito más corto, pero yo creo que ya está bien. Ahora lo que faltará es ponerle al alfiler. Para ponerle al alfiler lo que vamos a hacer es ponerlo por esta parte de aquí, pero no por la parte donde pincha, sino al revés, ¿de acuerdo? Cogemos el alfiler, si nos deja, ¿vale? Lo ponemos justo en el centro, ¿vale? Y presionamos, ¿vale? Con la ayuda de la mesa yo voy a presionar. Si veis que ya está entrando, ¿vale? Y con cuidado vamos a ir presionando. Un poco más, ¿vale? Ya lo tengo medio metido, pero voy a apretar un poco más. Ya veréis que realmente queda muy, muy apretado. Vale, ya tenemos nuestro pequeño proyectil y con la alfiler a una distancia adecuada. Ahora lo único que tenemos que hacer es quitar las partes estas del bolígrafo, tanto la delante como la de atrás. Sacamos la parte del bolígrafo y en este caso, como es un bolibic, tiene una parte más delgada que la otra, vamos a introducir el proyectil por aquí. Para introducirlo vamos a ir girando por aquí. Veamos cómo está dentro, ¿sí? Y la parte final nos vamos a ayudar del tapón para terminar de introducirlo y luego al soplar para que salga. Bueno, ya tenemos la arma cargada y ahora os voy a enseñar cómo realmente... ya tenemos aquí la arma cargada y ahora os voy a enseñar cómo realmente funciona. Bueno, ya tenemos el proyectil cargado dentro de esta cerbatana, bueno, en este caso el bolibic, y vamos a ver cómo dispara. Bueno, espero que os haya gustado y que sigáis viendo vídeos de un como. Y nada, ya veis que ha quedado bastante bien y bueno, tenemos otros vídeos con otros tipos de proyectiles. Muchas gracias y hasta pronto.